Que no olvidemos que la educación es una vía principal para triunfar en la vida. Que todos saquemos sus 10. Enseñar primero el alfabeto de la vida, luego el de las letras. Nesa sea una ciudad para todos. Poder evaluar responsablemente ante nuestras tareas. Cuidar a las niñas de nuestro municipio. Sentir el orgullo de ser de Nesa. Tu madre trabajadora. Realiza con tranquilidad tus valores. Comprender y difundir la importancia de la tolerancia y la inclusión. Inculcar el amor y cariño a nuestras familias. Que nuestros medios sociabilicen y quieran a nuestra comunidad. Contribuir desde la niñez a recomponer el tejido social. Dignificar el papel de la educación en nuestra sociedad. La niñez de Nesa Huacoyo respete y haga respetar los valores cívicos. Nuestros niños sepan respetar y amar a su padre. Juntos a autoridades y ciudadanos. Nos comprendamos nuestros derechos y obligaciones. Progresar individual y colectivamente. Reforzar los primeros hábitos de higiene. Enseñando a aprender los diarios. Todos los niños conozcan y practiquen la solidaridad. Ayudar a formar buenos ciudadanos. Dignificar el papel de la educación en nuestra sociedad. Formar a la niñez del presente y del mañana. Docentes y autoridades cumplimos el compromiso contigo. Inculcar el cariño y amor a nuestra familia. Formar a la niñez del presente y del mañana. Educando a la niñez, apoyamos a nuestro municipio. Que todos saquemos un 10. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.